Hola, hola Doña Tere. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Periscocinando. Yo soy Doña Tere de Guadalajara, Jalisco, y conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Hoy les tengo unos buñuelos facilísimos de preparar, sin molde. No tienen que preocuparse si la masa está en su punto, si el aceite está caliente, la temperatura adecuada, nada. Esto es sencillísimo. No se diga más y arrancámonos con los ingredientes. Tortillas de harina Cortadores de galleta Azúcar y canela para espolvorear Primeramente vamos a tomar nuestras tortillas de harina Y con nuestros cortadores vamos a formar figuras. Es conveniente tomar tres tortillas de harina, una tablita que nos sirva de apoyo, para que al hacer la presión sea más fácil. Tomamos nuestro cortador y con mucho cuidado presionamos moviendo un poco para que sea un corte parejo. La separamos y las dejamos listas para freír. Pueden utilizar los cortadores con las figuras que ustedes gusten. ¡Gracias! 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 Una cacerola con aceite suficiente para freír nuestros buñuelos. ya caliente que no se nos olvide hacer la prueba con un trozo de tortilla está perfecto ya sácalos ya sácalos para que no estén tan dorados y yaußamos ahora vamos a espolvorearlos con azúcar y canela para darle un sabor delicioso lo podemos hacer con la mano no importa con mucho cuidado para que no se nos vayan a quebrar y así es como nos quedaron nuestros mini buñuelos fáciles de preparar todo lo podemos conseguir muy fácilmente o quizás lo tengamos en casa los ingredientes esta receta será la delicia de chicos y grandes en su reunión y recuerden suscríbanse aquí y vean un video más y y y ¡Gracias!